hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un vídeo que les había prometido donde les voy a mostrar las compritas que realicé en la feria de jardinería espero que el recorrido que les dije en el canal les haya gustado lo dividí en cinco partes porque si no se hacía larguísimo así que bueno si no lo vieron los invito a hacerlo les dejo por aquí arriba el link y si no en información les voy a dejar también todos los links porque son cinco partes bueno les quería contar aparte de todo esto que no estoy haciendo vídeos porque hace dos semanas que estamos con un clima realmente horrible llueve muchísimo prácticamente no hemos tenido sol las plantas están sufriendo mucho están etioladas de todos estos días prácticamente hemos tenido muy poquitas horas de sol tenemos días de mucho mucho frío combinados con días cálidos como es hoy hoy tenemos 22 grados aparentemente por lo menos por lo que pronostican esta noche ingresa una ola de frío polar eso va a bajar mucho mucho las temperaturas va a ser que llueva dos días y luego vienen los días más estables con frío pero con sol así que ahí retomaré el hacer los vídeos para que todos ustedes los puedan ver el primer vídeo que haré en cuanto mejor el clima es el de cuidados de invierno que todos los que viven en el hemisferio sur me lo están pidiendo así que prometo sí o sí esta próxima semana hacerlo y bueno por último si no se suscribieron a mi canal los invito a hacerlo recuerden que aquí siempre hablamos de suculentas si no activaron la campanita no se olviden de hacerlo para recibir todas las notificaciones y al finalizar el vídeo si les gustó darle un like y ahora sí vamos a comenzar bueno lo primero que quiero mostrarles es este termómetro que es una casita de hierro añejada es un termómetro que marca la temperatura en grados y faren grados centígrados y grados fahrenheit ese lo voy a colocar en el centro del invernadero para llevar un mayor control de la temperatura que están teniendo mis plantas y ahí pueden apreciar que estamos en 22 grados bueno muy bonito después compré tijeras que me hacían falta una tijerita de poda de mano chiquita y una tijera más grande estas me estaban haciendo falta así que bueno son herramientas que vienen súper bien una palita para colocar la grava natural o arena gruesa en la parte superior de las macetas una maceta hermosa de las que son recicladas de envases de telgopor miren qué bonita que está me encanta de cactus es seibo después voy a elegir a ver cuál de mis suculentas va a ir aquí bueno también compré productos naturales dos fitogro y dos fito keep el fitogro es un producto que se consigue aquí en argentina seguramente en otros países se consiga de otra marca yo les muestro ahí para que ustedes puedan ver la formulación que tiene para que los busquen en su lugar de residencia este producto es fabuloso para las plantas que han tenido algún problema en la raíz sea porque haya perdido sea se haya retraído su sistema radicular o porque haya sufrido alguna pudrición o porque las hayamos esquejado para las plantas decapitadas colocamos una tapita por litro de agua y regamos una vez por semana y esto va a hacer que el sistema radicular se estimule y se vuelva más fuerte y crezca mejor también va a levantar el sistema inmunológico de la planta y este que es el fito keep es un antipatógeno de amplio espectro o sea combate naturalmente hongos bacterias y virus levanta el sistema inmunológico de la planta yo les voy a mostrar para que ustedes puedan ver de todas formas les voy a dejar la información en la cajita de descripción porque si no están en argentina seguramente haya en sus países de otra marca este tipo de productos bueno este producto también se aplica una tapita por litro de agua y con el regamos para prevención lo tenemos que hacer una vez cada 30 días pero cuando viene el clima así muy frío o viene el clima muy caluroso es preferible que ese mes hagamos un tratamiento intensivo aplicándolo una vez por semana bien y las plantitas que compré son la queberia hasta rose muy bonita la queberia kircheriana muy linda es una plantita bastante común aquí en argentina pero la había perdido así que bueno aproveché la compré para reponerla es muy bonita esta belleza que cuando crezcan van a ver lo que es ya se las voy a mostrar cuando esté más grande es una de queberia diamond style creo que se pronuncia así perdón si está mal pero no sé inglés miren qué belleza es hermosa esta equeveria blue atoll también muy bonita este grapto petalum que les voy a dejar el nombre aquí en la cajita porque me cuesta muchísimo pronunciar lo parece un trabalengual nombre es hermoso hermoso muy bonito muy lindo muy lindo también muy bonito me encanta colocarlos como cubre suelo así que cuando las plante les voy a hacer un videito mostrándoles el trasplante como las acomodo y esta belleza no es una suculenta pero me enamoró y como en agosto el y va a venir a diseñar mi jardín estoy incorporando plantas no suculentas es una rosa china enana su hojita es variegada está llena de pin pollitos en la semana cuando abran se los voy a mostrar me encantó vamos a pedirle a él y que nos comparta sus cuidados en su canal porque es muy bonita muy muy bonita aparte de todo esto compré unas macetitas está para martín miren qué linda para poner doble plantita es bien grande les gusta espero que sí y compré unas macetitas plásticas que vienen con dibujitos esta trae cactus y llamita esta es una calaca de frida esta es muy bonita también media hippie y esta otra bueno después un poco más chicas esta que me gustó por el colorido esta otra esta otra con mandalas esta esta con plantitas y esta con objetos de música bar media de los 70 también compré macetas plásticas color violeta estas son para las plantitas que llevo a las ferias que que reproduzco y llevo a las ferias y bols los bols de plástico el otro día me preguntaban por qué utilizaba de plástico siendo que el plástico le hace tanto daño al planeta bueno les cuento que estas las elijo porque son de plástico reciclado o sea que no estaríamos dañando sino que estaríamos colaborando al comprarlas esto da su uso para mis equeberias y por último les quería mostrar una equeberia rulosa que ya está plantadita esta fue un esquejito que vino con un poquito de raíz que me regaló mi querida amiga Andrea Sandoval si ustedes pueden ver ahí ya muestra sus primeras carúnculas miren qué bonita la bautizamos NN NN porque al no estar registrada hay que ponerle esta sigla Viviana R porque es del cultivo de Viviana Rojas muy bonita y bueno amigos eso es todo por hoy espero que les hayan gustado mis compritas si estuvieron en la feria cuéntenme déjenme en comentarios cuéntenme qué les pareció si no pudieron asistir y vieron los vídeos también me interesaría saber si les gustó si les gustaría que arme otro vídeo en la próxima feria pero que me detengan alguna parte en especial o que tome más tiempo de grabación en algo en particular así que espero sus sugerencias les mando un beso muy muy grande gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!